Muy buenas tardes, un gustazo, un gustazo saludarlo nuevamente. Aquí andamos en la ruta del río Sonora. Estamos exactamente en la entrada sur del maravilloso, mágico pueblo de Huepac, Sonora. Allá lo tenemos. Aquí ya es la entrada. Vamos para allá. Estamos en la tierra de los Molina, de los Padilla, de los López, de los Córdoba. También hay, bueno, Figueroa. Hay muchas familias acá en Huepac. La tierra de mis abuelos paternos y de mi señor padre. Entonces, un gustazo llegar al pueblo donde mucha parte de la infancia tuve el gusto de pasarla. Allá en aquellos cerritos, todo aquello que se ve. Son lugares geniales donde hay manantiales de agua natural, donde hay mucho animal, de campo, venado, animal de uña y hasta oso salida. Ahora, estoy tratando de levantar. Muy bien. Vamos a hacer aquí rápidamente. Rápidamente una operación aquí para acomodarnos. Y empezar a manejar hacia el pueblo. Vamos a dar un rondín rápido por el pueblo. Aquí en Huepac se celebran las fiestas de San Lorenzo el 10 de agosto. Son unas fiestas muy alegres. Son unas fiestas donde pues viene mucha gente de todas partes. Y también hay música, hay juegos y carreras de caballos. No pueden faltar. Bueno, vamos a hacer un recorrido. Vamos a conocer Huepac, mis amigos. Los que no lo conocen. Vamos a conocer Huepac, mis amigos. ¡Chau! 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 ¡Gracias por ver! Bueno, esta es la entrada afuera del puerto, recibe el letrero de Bienvenidos a Huepac. Estamos en la ruta del río Sonora, estamos en la ruta turística Juan Bautista de Anza, Huepac, Sonora, México. Se me pasó el letrero ahí donde dice cuántos habitantes, no sé, tal vez unos 5 mil habitantes, creo. Vamos a corroborarlo. Esta es la calle principal, pues que es la carretera, pero atraviesa el pueblo y es conocido como el Boulevard Hidalgo. Aquí luego, luego tenemos la plaza principal y tenemos aquí el ayuntamiento y el departamento de policía y tránsito. Vamos a pasar acá. Esta es la casa donde todavía llegábamos. La casa de mi tía Alicia Padilla, del tío Gilberto, de la tía Telma. Y este es el templo de San Lorenzo, que celebra sus fiestas el 10 de agosto. Muy bonito templo, creo que están en misa de 12 porque vemos muchos carros. Y así es. Bueno, tenemos aquí la agencia fiscal, tenemos el kinder. Chequen el dato, aquí está la casa de mis abuelos, todo esto era para allá. Se donó al pueblo y es donde hicieron este kinder. Aquí encontramos muchas construcciones, pues de hace tantos años, las casas, pues fíjense bien cómo tienen las paredes de adobe. Muchas de las casas que hay todavía aquí son de ese tipo. Y por este camino hay una bajada que va a dar hacia aquellos cerros, hacia aquellas milpas. Ahí se ve la bajada, donde hay un río, todo aquello a la meda que se ve, ese río sonora que va por ahí. Y antes hay una serie de manantiales con peces comestibles, como carpa, como tilapia y aparte peces de ornato. De todo había ahí. Cuando estaba chico ahí aprendí a hacer mis pininos como buzo. Y a la pesca con arpón, hasta con lanzas, con un amigo que le decían el jomita. ¿Qué tiempo, señor don Simón? Diría el cuervito Zamora. Estas son las calles, las calles de Huepac. Vamos por la calle General Padilla. En honor al padre de mi tía Alicia, que era el general Padilla. Tío de mi padre. Hermano de mi abuela materna. Digo, de abuela paterna. Paterno. Bueno, este es el kiosco del pueblo. La plaza. Pues ya muy cambiada, muy bonita. Pues antes todo esto eran calles de tierra, hace muchos años. Pero pues ya todo está ahorita, pues, pavimentado o encementado. Ahí está la casa de Candido Padilla y la manillita. Amigos, conocidos. Estas gentes de por acá. La tienda de Rafael allá atrás. Bueno, pues fueron tiempos... Ahí estaba Rota Espadilla. Fueron tiempos que pasamos una infancia genial viniendo aquí al pueblo. Mi padre, mi madre, mis hermanos, los tíos, los primos. A las fiestas. Cuántas cosas hacíamos. Qué bárbaro. Esto ya es un bulevar ahora. El bulevar Colosio. Pero pues antes era un terreno grandísimo todo esto. Y ahora ya es todo un bulevar aquí en Huepac. Allá al fondo, por allá atrás, es donde está... Donde está el taste, donde se corren las carreras de caballos. Un poquito antes, el panteón de aquí de Huepac. Pues ha crecido mucho el pueblo. Ha crecido mucho el pueblo. Muchas construcciones nuevas. Nuevas y en parte, pues por el auge minero que hay para estos rumbos. Huepac. Huepac Sonora. Como les decía, la tierra de los Molina, de los López, de los Padilla, de Figueroa, de los Paz. Y no sé qué tantas gentes más, pero mucha familia por acá. Bueno, este es el camino que va a la escuela. Y enseguida está el taste de las carreras de caballos. Y pues vemos que ya el panteón tiene otra vista. Muy arregladito. Hace muchos años que no pasamos por este rumbo. Pero pues chequen el dato. Chequen el dato. Una de aquí otra capillita muy, muy regular, muy bonitas. Muchas casas. Muy grande. Muy grande el pueblo. Andamos en Huepac Sonora. Como les decía, vamos por el buleabar Luis Donaldo Colosio. Regularmente en todos los pueblos del estado. Hay un buleabar que lleva el nombre del extinto candidato a la presidencia de la República Mexicana. Luis Donaldo Colosio Murrieta. Pues quien todos sabe la historia. Sufrió un atentado donde perdió la vida. En Tijuana. En Tijuana, Baja California. Lomas Taurinas. Era un candidato aquí del estado de Sonora. De Magdalena. De Magdalena de Quino. Y había muchas esperanzas en Luis Donaldo. Me tocó conocerlo allá en las delicias del parque, cerca del edificio del PRI. Y también jugando fronton, front tenis en el estadio Héctor Espino. Tenemos una tremenda iguana en la esquina de ese pilar. Y vean esta vista maravillosa. Por allá, por allá, por abajo está un molino harinero muy famoso. De aquellos tiempos. Huepa que estaba situado estratégicamente en una meseta alta. Como se ve aquí. Porque antes había grupos de indios allá en las diferentes partes. Y venían y atacaban los pueblos. Entonces de aquí se vigilaban. Cuando venían los indios, se metían allá. En la capilla, en la plaza. Y se apostaban los residentes de aquí a defender el pueblo. Por eso es que estamos con estas vistas. Regularmente los pueblos así están aquí en el estado. Mucha historia, muchas cosas muy interesantes que aprender de la historia de México. De Sonora. Tan interesantes como la del general Juan Bautista. Que lleva aquí la ruta turística. Que allá en Arispe están los restos del general en la capilla viejísima que fue. Y muy pocos lo saben. Quien descubrió lo que hoy es la bahía de San Francisco. Saliendo de ahí de Arispe. Con un regimiento militar. Y con un montón de personas ahí de la región. Fueron indígenas que iban a construir un fuerte militar. Caminando, caminando. Llegaron hasta la bahía. Hasta el mar. Y ahí dijeron aquí va a ser el fuerte de San Francisco. Y nació lo que hoy es la bahía de San Francisco, California. En aquellos tiempos, pues eran terrenos de México. Pero pues, después de la cesión de derechos sobre esas tierras que hizo el general Santana. Ya tenemos que en San Francisco, California. Así como San Diego. Así como la bahía de Monterrey. Todos esos lugares pertenecen ya a California de Estados Unidos. Así como en Arizona. Todo lo que es el desierto de Sonora ya pasó a ser de el estado de Arizona de Estados Unidos. Bueno, este es otro bullevancito por acá. De Huepac. Un gustazo saludarlos donde quiera que estén. Saludos también por ahí a mi amigo, mi gran amigo, el doctor Eduardo Quiroz. Cinco. Que me platicaba en un tiempo que aquí en este pueblo le tocó hacer su servicio social. Un gran médico, de los mejores médicos ortopedistas. Ahí en el hospital San José Nermosillo, Sonora. Nuestro gran amigo Eduardo Quiroz. El doctor Quiroz. Aquí hizo su servicio en Huepac. Muy querido él, por supuesto, aquí en el pueblo. Y así como él, pues mucha gente que trabajó por acá. Y se fue a otras partes del estado o del país. Si nos ven en alguna parte de México o del extranjero. Pues déjenos sus comentarios. Díganos, si conocen Huepac, qué hacían aquí. Platíquennos. Aquí andamos en la parte de un costado del templo de San Lorenzo. Todo esto se llena de juegos mecánicos, de música. Allá toca la banda. Ha venido la banda La Brisa, la Costeña, la Cozalá. A amenizar los bailes del pueblo, que se ponen muy, muy alegres. Miren nomás qué bonito colorido los pueblos. Esta bugambilla combinada. Las casas muy típicas. Muchos árboles frutales aquí. Mucha toronja, mucha naranja. Hay hasta perales, duraznos, granada, mentillo. Estamos en una parte alta de la sierra. Donde tienen un clima muy generoso. Y están construyendo parte de las calles. Pavimentando o encementando. Esto es Huepac, mis amigos. Huepac Sonora. Un gustazo. Un gustazo andar. Andar en estas tierras. Casa Mamá María. Y enfrente el Hotel Yolanda. Más allá. El hotel de nuestro amigo Martín Takaki. Si quieren venir a desayunar, una machaca. Pero machaca de la buena. Rica, sabrosa. Vengan aquí con la julia. Aquí. Hay unos desayunos y unas comidas. Aquí donde está este porchecito. Aquí mero. Sabrosísimo. Bien recomendado. Y enseguida la casa de Cándido. Y de Marillita. Aquí está la clínica donde. Bueno, la asociación ganadera de Huepac. Y la clínica donde estuvo mi amigo. En los últimos dos. El centro de salud. Andamos por la carretera. Pues que atraviesa el pueblo. Que es Boulevard Hidalgo. Aquí en Huepac. Saludos a Carlos. Carlos Mendel. Que dice. Oye Willy. Platica más en los videos. Pues ahora sí se puede. Porque traigo la cámara aquí. En el casco. Pero en la parte. En la parte donde. Donde. Se puede escuchar. Porque antes venía arriba. Pues se ponía música. Aquí está el hotel. Y restaurante Misioneros. De mi buen amigo Martín Takaki. Seguimos. Seguimos. Seguimos en el pueblo. Cuántos recuerdos. Cuántas historias. Cuántas aventuras. No pasamos. Mis hermanos y yo. En esta. En estas tierras. Está toda la molinada. Las molinas. Son de aquí. De Huepac. De Banamichi. Más arribita. Y aquí están estos animalitos. Vean nomás. Chequen el dato. La sierrita. Que está. Del lado oriente. Del pueblo. Venimos por. El bulevar Francisco Madero. La calle Francisco Madero. Y esta es la Conrado. Gallegos. Todo de cemento ahora. Qué maravilla. Vamos a ver. Sigue parpadeando. Sigue grabando. Todo esto es terreno nuevo. Todo esto es construcciones. Nuevas. Ha crecido. Enormemente el pueblo. Enormemente ha crecido. Muy bien trazado. Las calles. Derechitos. Todos atravesados. Anchas las calles. Qué bueno. Que ha habido oportunidad. De que creas que el pueblo ordenadamente. Pero también esté. De esta forma. Tan. Tan segura. Las calles. Al ser de cemento. Una garantía. Para que dure más. Más que el pavimento. Pues. Con baches. Ojalá que la gente cuide todo esto. Que. Si hay alguna. Situación ahí. De daño. En el. En las calles. En los bulevares. Pues lo ramparen pronto. Eso sería. Lo ideal. Para que siga uno. Disfrutando. De estas calles. Avenidas. Y bulevares. Wepac Sonora. Un gustazo. Saludar a mis amigos. Ya saben. Que siempre les digo. Si tienen oportunidad. Salgan con sus familias. Los fines de semana. Vayan a conocer los pueblitos. Que están cerca. De los lugares donde viven. Consuman. Consuman. Los productos regionales. Los restaurantitos. Vayan a esos lugares. Donde hay gente del pueblo. Que. Que hace su lucha. Y que espera. Pues. Que lleguen. Que lleguen. Los visitantes. Para vender. Sus productos. Mira nomás. Que. Que arboleras. Tan bonitas. No faltan. Mira nomás. Cuanta flor. No faltan. No faltan. Estas plantas. Las bugambilias. De todos colores. Sigue parpadeando. Sigue parpadeando. Y nos han atendido. Y nos han atendido. Muy bien. Que limpio. Está el pueblo. Que gustazo. Que esté tan limpiecito. Tan. Tan ordenado. Una calabacita. Ahí nomás. Buenas las casitas. Bueno. Tapado el camino. Porque hay un. Una pasada de arroyo. Muy grande. Por ahí. Que se llevó. Parte del cerro. Y hasta ahí. Llegó el camino. Bueno. Pues ya anduvimos. Ya anduvimos por el pueblo. De Huepac. De Huepac. Sonora. México. México. Primer callecita de tierra. Que nos toca. Hacia el sur. Tenemos a Conchi. Babiácora. Mazocaui. Ures. Hermosillo. Y al norte. Para acá. Tenemos. Panamichi. Sinokipe. Arispe. De Sinokipe. A la izquierda. Hacia el oriente. Tenemos. Llegamos hasta Magdalena. A la carretera internacional. Y se me fue el nombre. El pueblo que está en medio. Pero. Hasta video. Tengo por ahí. Estamos en la salida. A Banamichi. Saliendo. De Huepac. Sigue parpadeando. Quise nomás. Firmar un poquito también. Para estos rumbos. Para que vean. Cómo se ve el valle. Y vean que está en una meseta. Huepac. Miren nomás. Qué campos tan. Tan maravillosos. Tenemos allá. Bueno. Quiero dar vuelta. Pero. No está tan fácil. Por el tipo de terreno. Y aparte. Que no venga carro. Vean nomás. Que sierra tan alta. Aquella que se ve allá. Usted no lo crea. Todo eso. Todo eso. Que anduvimos. Marísima. La basa sembrada. Huepac. Este es la otra entrada. Y sigue. La otra prendida. La otra prendida. La otra prendida. ya saben amigos si quieren conocer un bonito pueblo y mejor todavía si quieren venir a unas fiestas regionales muy típicas y muy alegres por ahí del 7 al 12 de agosto vengan a las fiestas de San Lorenzo bienvenidos a WEPAC ya vimos que ahí están heteros habitantes mil habitantes les andaba poniendo muchos más pero solamente tenemos mil habitantes y pues por un lado que bueno que bueno que se sigue conservando el pueblo como pueblo que llegue el progreso pero que no pierda la esencia del pueblo un gustazo saludarlos mis amigos este fue un video de WEPAC Sonora México un lugar muy bonito un lugar tradicional aquí en el estado de Sonora donde les garantizo que si vienen en la época de las fiestas la van a pasar maravillosamente bien y si vienen en otra época cuando son épocas de lluvia y todo eso también la van a pasar muy bien WEPAC Sonora México vamos a llegar un rato vamos a llegar un rato